Internacional Fátima, en Fátima están reunidos más de 9.000 matrimonios de los equipos de Nuestra Señora. Del 16 al 21 de julio se encuentran en Fátima, Portugal, 9.000 matrimonios de los equipos de Nuestra Señora para celebrar el 12º Encuentro Internacional del Movimiento, encuentro que según los organizadores es para descubrir y vivir la riqueza del sacramento del matrimonio a través del diálogo, la oración y la formación. Los equipos de Nuestra Señora están difundidos en 81 países y se calcula que sus miembros son alrededor de 140.000. Ellos se organizan en equipos integrados de 4 a 6 parejas que son acompañadas espiritualmente por un sacerdote. El 19 de julio el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Cardenal Peter Truxon, habló sobre ecología humana hermandad y lo hizo en la Basílica de la Santísima Trinidad. La Basílica de la Santísima Trinidad